Yo lo vi, lo vi, a causa de esto yo sufrí Soy rápido pa' destruir y lento pa' construir Yo lo vi, lo vi, todavía andan con vivir Matan lo que quieren vivir Viven la vida criticando, como chinches su alma infectando Ella lo semente cizañando, nos estamos matando Abre el oído y cierra la boquita Para que con Cristo se vaya tu almita Abre el oído y cierra la boquita Para que con Cristo se vaya tu almita La realidad del asunto es que ni nada oculto Esto pasa hasta en los cultos El domingo todos oran juntos El lunes se reúnen las hermanas, crucifican el oculto Le faltó tela a esa falda Tiene más maquillada que trompetilla Después se pregunta por qué se les vacían las sillas Y lastiman a todo el que llegan con esa lengüita ¿Cómo es posible, hermanita? Usted no era una levita Le perdona, pero en el amor de Cristo se la dejo caer porque se necesita Abre el oído y cierra la boquita Para que con Cristo se vaya tu almita Abre el oído y cierra la boquita Para que con Cristo se vaya tu almita Y es que espiritual no es el que habla mucho en lengua Sino el que controla, es la única que tiene Hazme caso y verás que te conviene Pa' que no te quedes porque pronto Cristo viene A mí me han dado por de carriado y faldero Me pido a punto de ripiar encima dos o tres un pandero Pero he activado la mansedumbre Al que me criticó, no lo veo y sé que él me ve en la cumbre Vivo en la vida criticando Como chinche su alma y festando El diablo su mente se hizo adiñando Nosotros estamos matando Abre el oído y cierra la boquita Para que con Cristo se vaya tu almita Abre el oído y cierra la boquita Para que con Cristo se vaya tu almita Yo lo vi, lo viví A causa de esto yo sufrí Soy rápido pa' destruir Y lento pa' construir Yo lo vi, lo viví Todavía andan con vivir Matan lo que quieren vivir Esto no lo dije yo Es Ariel Kelly Esto lo digo Santiago 1 y 19 Toco por amor al cuerpo de Cristo Te sigo amando Andy Music Ariel Kelly Sky Music Dime los tones El de la química La verdadera química Herm EstáWS De la química EMP Demi los tones � H сдел highly De la química Y Gracias.